Hoy, 7 de agosto, se cumplen 7 años del peor gobierno de la historia de Colombia. Falta todavía un año para que cese la horrible noche del gobierno de Juan Manuel Santos. Pero el 7 de agosto del año 2018, el Partido Centro Democrático recuperará el rumbo, con mano firme para la credibilidad y la confianza institucional, para sacar de la Constitución colombiana el acuerdo FARC-Santos, para que no haya impunidad para la FARC, para que el narcotráfico no sea un delito amnistiable ni indultable, sino que la plata del narcotráfico vaya para resarcir a las víctimas. Volveremos a recuperar la esperanza y la confianza en la economía, a combatir la inseguridad, a proteger la familia y a recuperar el tejido social. María Rosario Guerra, como presidente de los colombianos, el 7 de agosto del 2018, retomará el rumbo con mano firme y con un corazón grande para servirle a todos los colombianos.